¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, contento, feliz por el segundo puesto, una prueba muy bonita, así que muy satisfecho por la entrega, por lo plasmado, los entrenamientos que hice en la capital y en mi pueblo, así que satisfecho por eso. ¿Qué te ha parecido el trazado de esa zona, Parque Geológico, Cuevas de las Brujas, que sabemos que por ahí se marca la diferencia en esa zona, por la puna, por la altura, por el relieve? Sí, es un lugar muy bonito, único, creo que es un lugar único en el país, en nuestro país, nuestra belleza, es única, San Agasta es un lugar privilegiado para el turismo, para el paseo, para la prueba deportiva, ustedes mejor que nadie lo deben saber, pero queda más impactado en la gente de nosotros que somos de afuera, podemos ver que es un lugar muy privilegiado y muy bonito. Bueno, sabemos que venís de una ciudad muy linda, Comezolta también, ¿no? ¿Dónde se hacen este tipo de competencias? Así no digo una igual que esta, pero así se hacen. No, sí se hacen pruebas, triatlones, duatlones, se hacen pruebas, pero creo que San Agasta cubre con todas las expectativas de una prueba así, donde un circuito que te impide a veces ir rápido y a veces te obliga a ir rápido, de ir a las pulsaciones, a 120, a bajar en las revoluciones muy bajas, donde hay que combinar mucha destreza, agilidad, fuerza, entrenamiento, un conjunto de elementos que uno debe requerir para poder enfrentar esta prueba. No es fácil participar en esta prueba, ¿no? Hemos escuchado decir por ahí a la gente de la radio, a nuestros colegas, Marco Guzmán, con quien hablaba, de que quizás un poco de concentración hizo que no usted sea el primero. Sí, así es, entrenado duro. Tenía la mente y el pensamiento que la iba a pelear y sabía que no me iba a hacer fácil porque venían chicos de otro lado que se dedican a esto, gente especialista de Cruz del Eje que vinieron a participar. No tuvieron la altura de la expectativa hoy, pero no sé, desconozco las razones, pero sí, tuve algunos impedimentos negativos en el circuito, que es parte de la fiesta, obviamente me he equivocado, en la cual iba adelante, he perdido un par de metros, quedé tercero después volví a remontar, llegué al primero y bueno, así como tuve yo, seguramente algunos impactos negativos ellos también habrán tenido el resto. Gracias por venir, te esperamos el año. Muchas gracias a ustedes, gracias por la cobertura.